Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saber ser Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra, Rao Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2BARCH Entertainment Con lo fucking Sensei Je Parcerita, colaboramos, yeah Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amen Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, Kaila, el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Lo que te haría No quiero más tiempo Tres una y